Mi corazón para ti Cuando estamos juntos Se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de enero Tu bonita sonrisa Nunca la voy a fijar Estoy solo por amor Lo que amaré todo Te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti Solo para ti Esto llame Carino, tú eres mi amor Mi corazón para ti Solo para ti Esto llame Te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo Cuando estamos juntos Se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de enero Tu bonita sonrisa Nunca la voy a fijar Estoy solo por amor Lo que amaré todo Te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame Carino, tú eres mi amor Carino, tú eres mi amor Mi corazón para ti Solo para ti Solo para ti Escúchame Escúchame Te amo, mi amor Mi corazón Mi corazón para ti Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame, te llamo mi amor Escúchame, te llamo mi amor